De que hay que estar agradecido con Dios en primer lugar y con la gente que nos apoya, ¿verdad? Casi quiera un dólar, dos dólares, tres dólares que la gente deposita a través del superchar. Vaya, tan solo que solo depositarán para 50 lempiras, ya es algo, ¿me entendió? Porque no creas 50 lempiras, no es tan fácil ganarlos, es un poco duro ganar 50 lempiras, acá en Honduras. Entonces, yo soy una persona que debo de estar agradecida, agradecida con solo que depositen 50 lempiras, 20 lempiras, con solo que depositen 10 lempiras, ya es algo. Uno tiene que estar agradecido. Pero hay personas en YouTube que están diciendo, julano de tal no ha dado nada, julano de tal no ha apoyado nada. Cuando yo creo que esa persona sí ha apoyado y ha metido plata, ha metido dinero. Pero es un descarado y descarada. Venía a decir, julano de tal nunca ha dado ningún lempiras o ningún dólar para mi proyecto en mi casa. Gracias. 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 Gracias.